¿Harina sin preparar o qué? No veo nada. Yo veo lo mismo que tú. No vayas tan fuerte porque me voy a sacar la mugre, ¿eh? No te caes, hijo. No te caes, hijo. No te caes, no puedo respirar. ¡Au! 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 ¡Sí, ven, ven! Ya tomate. ¡Dios mío! Queridos jurados, creo que hoy día sí nos hemos pasado un poquito con el tiempo de repente, ¿eh? Y yo pensaría en darles un poquito más considerando que es su cumpleaños. Y luego es una preparación que es laboriosa y toma su tiempo de horno, ¿no? ¿Alguien encontró la nuez moscada? ¡Sí! ¡Ah! ¿Dónde? Ven acá. ¿Dónde? Acá, ahí está. ¡Ah, gracias! ¿Qué queso? ¿Mantequilla, queso? ¿Queso gruyere? ¿Queso gruyere? ¿Queso gruyere, sí? Acá está el queso gruyere. Pero dijo varias lechugas. ¿Dónde está la lechuga? ¡Celín! Cebolla blanca no hay. ¿Será negra? ¡Uf! ¡Madre! Ya, pues, Pelá, es que me ha aliado, ¿ah? Un huevito revuelto, ¿no era mejor? Oye, Pelá, ¿tiene los ojos tan chicos? Pero les tengo fea, ¿ah? Es una receta muy rica. Sí, sí, sí. Muy sabrosa. Miren, esto es una receta que yo debo confesar que he hecho varias veces. Porque cuando yo vivía solo, mi mamá me hizo llegar, pues, varias recetas por mail. Y esta era una de mis favoritas. Y yo la he hecho varias veces porque una de las cosas que más me sale es la bechamel, ¿no? Oye, ya se fueron todos, ¿ya? Sí. Mira, mira, todo el mundo ya se fue, ¿sabes por qué? Porque están haciendo trampa. Es imposible agarrar las cosas con esto. O por lo menos mis agujeros no están tan abiertos. Prende el horno, prende el horno de una vez. Ya lo prendí, ya lo voy a cerrar. ¿Dónde están las pesas, ah? ¿Las qué? Las pesas, ¿dónde están? La balanza está atrás, atrás, al costado de la refri. Las calzas. Hasta que no veo nada. Dos semanas tienen acá, la balanza le dice pesa, gente. Escucha. ¿Con qué te golpeaste? Con el coche. No lo vi, el coche de alguien. ¿El coche de quién? El coche de su madre. Con el coche de su madre se ha golpeado mi hermano. Tomate, no, cebolla creo que no ha. Sí, cebolla, sí. No, no más cebolla. Para ensalada, papá. Vamos a pegar, vamos a pegar. Mi tía Nicole, bueno, la tradicional efectivamente es con gruyere, pero mi tía hacía una con queso azul y una con queso comte, que también quedaban muy, muy bien. A veces se le pone cheddar también. Sí, le puedes poner el queso que quieras. Comte y coliflor, recuerdo. Se le puede poner lo que sea, en verdad. Con el queso no te puedes equivocar. Hay sufres dulces también, ¿verdad? Sí, delicioso. Pero es importante que pueda suflar, ¿no? Exacto, exacto. Entonces acá van a tener que tener mucho cuidado. Uno, con la temperatura del horno. Y dos, no estarla abriendo a cada rato para que no se baje. Exacto. Y tampoco, al sacarlo, golpearlo. Porque si no, el sufres... Se te infla. Sí, la mantequilla. No, la mantequilla no está. ¿Cómo que no está? No está la mantequilla. Peláez, ven a mí. Lo va a poner en 250 lobolebajo, ¿ya? Oye, la mantequilla, ¿dónde está? Un ratito. Un ratito. Voy a separar los huevos primero. Tranquila. Paso a paso. Ya, yo haré la ensalada. No, tu ensalada es el último, hijo, porque la ensalada se... Pero puede ir picando. No, lo que tienes que hacer, ¿sabes qué? Es el huevo. Ah, verdad, sí, el huevo. ¿Y a esto hay que ir aumentándole la leche? Te digo, yo te voy contando. A ver, cuéntame, pues, Joaquín. Cuéntanos. Para la gente de sus casas. Encina, le cuento de la receta. Cuénteme, cuénteme, oye. ¿A qué rayar? ¿Dónde está rayar? Escúchame, Rodrigo. La mantequilla y la harina... Rodri, Rodri. La mantequilla y la harina la junto en la sartén. Sí, señorita. ¿Pongo aceite algo? No, porque la mantequilla no sirve aceite. Despacio, ¿ya? Pues solo son 75 gramos. Sí, pero falta, falta. ¡Rodrigo, Joaquín! Les cuento la primicia, les cuento la primicia. Dime hermano, dime hermano. He conseguido diez minutazos más. Cuéntaselo al Perú, cuéntaselo al Perú y a tus compañeros. Amigas... Señores, atención. Y a tus compañeros, ¿no? Compañeros, compañeras, hemos conseguido, gracias a las habilidades de convencimiento de Joaquín, diez minutos más para la receta. ¡Diez minutos, señores! Deberían de quedar cuarenta, pero quedan cincuenta minutos. ¡Eso es la verdad! A seguir celebrando. A seguir... Por eso la gente lo quiere. Peláez, el conductor del año, el conductor del momento. Bueno, ¿cómo se han dividido las responsabilidades? Porque lo veo a Joaquín un poco parado. Le he dicho a Joaquín, cuéntame un par de chistes, mientras yo... Claro, viene Peláez, conversamos un toque, arena mojada, arena mojada. Claro, pero a pesar de todo... ¿Y estás seguro que es en la sartén? ¿Por qué lo hacen en la sartén y en la olla, por ejemplo? Porque así dijo... ¡Ay, ay, ay! Está bien, está bien. La mamita lo hacía en la olla, por ejemplo. ¿Ah, sí? Por ejemplo, pero la receta... Tú hazle caso al chef. Sí, ya le hice caso al chef. Sí, ya le hice caso al chef. Si nos dan media hora más, ahí lo hacemos en la olla. Otro día ya hicimos una receta en mi mamita. En la olla. Yo ya quería para su cumpleaños, la llamaba. No se pudo. Quizás en otra oportunidad. Alguien interrumpa esta hermosa presentación. Oye, viene... Sazonar, ¿por qué puse arena mojada? Oye, porque... Se ha peleado con panche. Se ha peleado con panche. De arena mojada. De arena mojada. Escúchame, Ximena... Mira, yo he estado aquí... ¿Cuánto tiempo he estado aquí, dirías tú? Yo diría que a veces estaba a unos... Dos minutos. Sí, dos minutos máximo. Ximena Díaz ha venido cinco veces. ¿Qué es? Cinco veces. ¿Me entiendes, hermano? Y además, ¿a qué palo se arrima? ¿A qué palo se arrima? ¿Cómo que a qué palo me arrimo, Peláez? Yo chequeo. Acá mis amiguitos vienen de todas las sentencias. Pero no entiendo por qué Ximena Díaz sigue viniendo y sigue viniendo. ¿Tú crees? Voy a preguntar. Vamos a hablar por un buen momento, chicos. No está pasando nada. Pero eso pasa con la vida. No digas eso. Normal, chicos. Yo también. Las relaciones tienen altibajos. O sea... No se preocupe. Es parte de la vida. Voy a hablar. Deja de usar cuchara. ¿Por qué siempre usas cuchara, tío? La gente se acostumbra, Pebro. Esto no es moscada. Esto sí con... No tanto, no tanto, no tanto. Con cuidado, por favor. Es la base, es la base. Pero vamos a darle a popos, caramba. Siempre haces lo mismo. Está dulce, mi hermana. Todos los programas le digo que vaya con cuidado. Hecha así, de verdad. Yo he hecho esas acciones. Dicen que se necesitan. Ajá, monstruo. Pancho, quiero entender una cosa. ¿Por qué Jimena...? Pimienta, estás acercándose. Yo he estado tres minutos, ¿eh? ¿Qué pasó? Tres minutos escasos donde Rodrigo y Joaquín. Y Jimena ha ido... Yo estoy en modo gado. Ha ido como cinco veces. No estoy extrañando. Así es. Yo creo que es porque... Ya tiene mucha cancha, ya. Esa muchacha... Pero, ¿por qué va donde ellos? Muy cancheros, muy cancheros. Porque además, ellos han estado a punto de irse de esta competencia ya varias veces. No entiendo, no entiendo. Te pego. ¿Por qué, Jimena? Este... Espero que... Que saquen los datos. Porque... Es verdad. Han aprendido mucho. Se les ve cancherazos. Uy, pero... ¿Estoy haciendo bien esto? Sí. Están batiendo, pues, porque dijo, dijo, según me acuerdo, que una vez que terminas la bechamel bien arenosa, ¿eh? Tienes que batirlo con las claras. Eso, ¿qué dijo? Con las claras. ¿Claras o yemas? No. Yemas. Eso después. No, me estaba confundiendo, ¿ah? Bueno, lo único de bechamel es... Béchamel. Por favor. No entiendo qué es bechamel. Eso es. Hermana Zahirre. Marisol y Selín. A ver si te ayudas a que Selín puede respirar. Uy, uy, uy. Selín. Tarea difícil, ¿ah? Mira, tarea... A ver si lo logras el día de tu cumpleaña. Tarea difícil, de verdad. Tarea difícil, porque empieza desde el primer momento. Todos los programas le repito lo mismo, por favor. ¿Qué le repites? Vamos de a pocos, échale de a pocos la sal. Pero yo le digo que yo sé que casi ya lleva la misma escada. Me quiero, quiero... Y ella hace, ella hace eso mismo todos los episodios. Todos los episodios. Pero todos los episodios se salvan. Entonces, ¿qué? ¿Se salvan gracias a ella? Sí, gracias a ella. No entiendo, no entiendo. Gracias, pelada. ¿Cómo? Todo el público televidente todavía no ha dicho nada. De a pocos. Le pido cada vez que eche un ingrediente que lo eche de a pocos. Porque si se pasa, ya no hay arreglo. Pero siempre hace lo mismo. Y después quiere que esté tranquila. Siempre me paso para bien. A ver, ¿quieres que intente? A ver, ya. Intento. Cuidado que te... Que te batas el dedo. A ver, intenta. Mira, a la cuenta de tres, yo le voy a dar... Ya, dale, no más, si no lo vuelvo a batir. ¡Ah! ¡Ah! Eso es lo que se llama tener fe. Ay, pelada. Tú siempre llegas a darnos tranquilidad. Porque como mi hermana me estresa horrible... Como mi hermana me estresa más que horrible. Es lo más estresante del mundo. Tú vienes y traes la alegría, la paz. ¡Qué felicidad! Ven más seguido. Podemos respirar contigo. Gracias. Perdonen que los moleste. Dínoslo. Después de que le pones la leche, ¿qué hacen? Después de la leche tienes que hacer esto. ¿Ya? Toda la leche que se vaya diluyendo, que no te queden grumos. Ya, ya, ya. Y después el queso rallado. El queso rallado. Pero eso ya cuando esté frío. Eh... Eso es fuera del fuego, ¿ah? Fuera del... Fuera del fire. Muy bien. Bueno, bueno, chicas. Eh... A ver qué cara... A ver qué cara pone cada una, con lo que les voy a decir. Ok. ¡Les quedan exactamente... ¡40 minutos! ¡Vamos! ¡Sí, ya puede! Vamos. ¡Ah! ¡Madre mía! Bien. Está quedando como una bechamel. Está bien. Está perfecto. Yo no sé que... Está bien. Confía. Ya, ¿qué hago? Una vez que... No quiero que caliente mucho. Eso, después lo dejas enfriar. ¿Lo dejo enfriar? Sí. Steve y Austin Palau. Mi hermanito, ¿cómo estamos? ¿Cómo va la cosa? Bien. Lo que estás haciendo ahí, ¿eh? Mira cómo le estamos metiendo. No, no. Maravilloso. Maravilloso. Maravilloso, corazón. Maravilloso. ¡No! Bien, bien, bien. Salvamos, salvamos, salvamos. Salvamos por la campana. Salvamos por la campana. Salvamos por la campana. Bien, bien, bien. Bueno, ¿cómo ven esta recetita? Pues bastante tediosa. No, ustedes han hecho cosas mucho más tediosas. Es verdad. Esa es mi pela. Esa es mi pela. Esa es mi pela. Es paseo. Al final es una preparación sencilla. Sencilla. Es una bechamel con queso y huevo, hermano. Va, y meterla al horno. ¡Ah! Enmantequillar bien el molde. Ah, en mantequillar bien el molde. No te olvides. No te olvides. Si tienes un tiempito muerto ahí, en mantequilla bien el molde, pero como lo ha dicho el maestro Gocchio. ¿Te acuerdas qué dijo o no? Sí. Para arriba. Para arriba, para arriba, sí. Para arriba. Haciéndole cariñito. Cariñito a ese moldecito. Cariñito. ¿Cómo estará esto, ceñito? Ya está. Más leche. Ya. Más leche, ¿no? Pero no sé cuál es la textura. Ya te... ¿Y esto cuándo sabes que está? Cuando... Hace el hervor. Ah, ya. Hay que seguir moviendo. Claro, hay que seguir moviendo para que no se corte. Bien, bien, bien. Estás seguro, ¿eh? Ya, yo tengo todas las técnicas del maestro Gocchio. Bien, bien, bien. ¿Cuántos son los cumples, hermano? ¡36! Sí, sí, sí. El maestro Giacomo en algún momento me pidió algunas recomendaciones. Tuve que decírselo. Papá. Estás muy soberbio, ¿no? Yo le necesito parmesano por acá, bolígano por allá. No, no, no. ¿Cómo vas a compararte con el maestro Giacomo Gocchio, por favor? O sea, Béchamel sabes de dónde viene, ¿no? ¿De dónde viene? Chuavelmente, Béchamel. Yo quiero un chantier y un labio, Béchándome otra vez. Chuavelmente, Béchamel. Así se pone cuando votan a los nuevos. Béchamel. Así así, cuando votan a los nuevos, se ponen ahí. Béchándome otra vez. Ya, ponte a trabajar, por favor, ¿ya? Oye, esto me está saliendo muy bien, ¿eh? Estoy dando bien, ¿eh? Estoy viendo la arena de playa. Se ve buenazo. Estamos logrando. ¡Cachones! ¿Qué pasó? ¡Cuidado! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Normen! Escúchame, ¿el comate cómo va picado para la ensalada? ¿En qué forma? Forma de hilo. Acá está, acá está. ¿Pero cómo es esa forma? Yo no sé. Juliana, tomate, engajos. Juliana, qué mala es. ¿En qué es? Engajos, pues. ¡Ya pego! ¡En gajos! O sea, en gajos es una corte de dos centímetros. ¡Dame eso! ¡Dame eso! Hace rato que estoy diciendo que nadie me hace caso. Son así, largos. Como, como, como... Pero nadie sabe. Le preguntaba todo. Pero yo te estoy diciendo hace horas y no me haces caso a mí. Ay, te voy a hacer caso a ti, mi hermenita. ¿Qué es clara? ¿Yema? ¿Cuál es la clara? Esa es la clara. Esa es clara, sí. Ya, la yema la voy a poner acá. Se para seis yemas, amor. Ya, seis, seis. Ya, seis, seis. Ya, bate, bate la clara, bate la clara. La clara, ya. Pato, ¿sabes cuándo está punto de nieve? ¿Punto de nieve? Sí. Cuando está blanco. Vinagre blanco, vinagre blanco, vinagre blanco. No, ahí hay vinagre blanco, no. Ya, ese no. No, ese no, ese no. El vinagre blanco está ahí, mira. Al costo, ahí, ¿ves? Sí, ya lo vi. Sí, sí, sí. ¿Cómo van? ¿Cómo están? Bien, creo. Pero me parece que nosotros le estamos rectificando más queso, más sal para que tenga sabor, porque lo sentís mejor. Bueno, eso es a gusto, muy bien. El problema de eso es que el queso puede pesar demasiado. Y pueden quedarse, sí. Suflé, ya no queda suflé. Y ya no queda suflé. Ya no queda suflé. Rectifica con sal y con más moscada, Celina. La sal debería ayudarte a levantar el sabor natural del queso. Ok. Pero siempre probando porque el queso naturalmente es salado. Es salado. Sí. Sí, lo hemos probado, pero para nosotros... Y tu ensalada ya está. Ya está, falta el aliño. Falta el aliño. Bueno, pero el aliño es algo que podemos ir haciendo. Esto es algo que puedes parar de hacer y enfocarse fuertemente en tener esto listo. Ya, ya está. Porque va a haber un momento de horno en lo que puedes avanzar con esto. Entonces, terminen eso de una vez y mándenlo al horno. Ya, las yemas, hijo. Agríganme las yemas. Pásame. Pásame las yemas acá. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Acá, esperando que se quede duro esto. Un poco más. Sí, solamente falta darle un poquito más. Y esto... Tiene buena pinta, ¿no? Muy bien. Ya está. Uy. Me gusta. Si ya como dice que se ve muy bien. Ya ves, Tom es un crack de cracks. Esa es la primera vez que hacemos el bechamela. La conoce, ah. Hay que meterle un poco más de velocidad para poder mezclarlo, integrarlo, que no se te baje. Y al horno. Y eso ya está. Envolver es... No, no. Envolver. Ya. Acá le estoy metiendo a la batidora, ah. Igual yo estoy esperando que esté ese punto nieve que dijeron. Ese que me lo pongo en la cabeza y no se cae. Me queda de gorrito duro. Ni muy, muy. Ni tampoco. Así que ahí voy, ahí voy, ah. Hola, chicos. Hola. ¿Le pusieron el vinagre todavía? Sí, ocho botas. Ajá. Ok. Perfecto. Acá creo que ya está, pero sí. Eso solamente batiendo. Sí, solo batiendo. Tiene que elevar. Y eso va a hacer que se baje el suplejo. Ok. Sí, pero tiene buena pinta, ah. Ah, vamos, vamos. Yo lo veo bien y huele bien, además. Huele rico, ¿no? Sí. Tres cuartas partes, dijo. Porque va a subir, ya. Ya está, porque va a subir. Tres cuartos, Selin, han dicho tres cuartos. Ya, ya. Está llenando más. Es que se me ha rellenado este más. Este es más grande. Hay que ponerlo un poquito más. Ya. Sí, siempre Selin. Ay, siempre Selin. ¿Está bien el punto? Esto pinta muy bien. Gracias. Esas claras están perfectas. Gracias. Se fue mi trabajo. Está en el proceso, me parece que está bien. Sí, estoy en el proceso. Ya tiene lo que es eso, las yemas, todo. Lo siento un poco suelto, ¿no? Un poquito suelto, pero tiene buen color. Sí, tiene buen color. ¿Cómo podemos hacer para que no esté tan suelto? ¿Y cómo hago con las claras para combinarlas acá? ¿Cómo...? Sáquenlo del fuego. O sea, si ya está fuera del calor, a otro bowl, un bowl grande, limpio, y comenzar a incorporarlo, ¿no? De manera envolvente, con una espátula. Con una espátula, ¿no? Y no con esto, porque lo que va a hacer esto es romper todo el aire que tan hermosamente has inyectado. Gracias. Maestro Macías. Mira, Macías, yo sé que está bien. Mira, está en la cocción perfecta. Gracias. Por decirme algo que ya sabían. Sí. Ya, ya, Celín, ya. Ya, ya, Celín, ya. No, falta. Tiene que tener todavía una cuarta parte. Ya está ahí, tres cuartos. Porque si sube, se va a salir y se va a hacer feo. Se va a salir. Por favor, ya está. Abre, rápido. Hay que ponerlo y hacerlo ya. Tres cuartos, hijo. Hasta los tres cuartos. A ver, compañero, ¿qué necesitas? Dime. Esto, después lo meto ahí. Fuera de fuego, ¿está? Ya metiste el queso. Ya están los quesos. ¿Probaste? No, ahorita vamos a verificar, pero esto va acá. Está rico. Sí, ya ponlo. Ya no tienes tiempo, ya ponlo. Se cae. A ver, espérate, espérate. Suelta, suelta. Está bien, está perfecto. Con una espátula, deja eso. Dale, dale. Y vas incorporando de a poquitos, pero apúrate, escúchame. Yo sé que de a poco, suavemente. Pero tienes que hacerlo ya. Ya, yo lo hago, gracias. Hay que meter eso al horno, ya. Sí, pero no hay que mezclar bien, porque si quedan grumos después... No, no, tranquilo, tranquilo. No se va a levantar tanto. Tranquilo, sí se va a levantar. No, tranquilo. Tranquilo, vamos a hacerlo bien. Listo. Yes, ya. Gracias, el aliño, el aliño. No, este... El aliño. De a poco nomás. Con la mantequilla, ¿no? Sí. Ya, ya. Las hermanas ya están haciendo la ensalada, padre. Ya, ya hacemos la ensalada. La ensalada... Esto tiene que estar, ¿sabes cuántos minutos? Treinta, dice. Ya, yo voy a cortar la cebolla. Necesitamos otro bol para poner la ensalada. Rápido, hay que lavarlo. Ya. Yo creo que lo metemos ya, Joaquín, ¿no? Sí. ¿No te acuerdas que esto hacia arriba? Hacia arriba para que sea fácil salir. No te me estreses. Por favor, eso es trabajo en equipo. Pero si lo estoy haciendo, ¿no me has visto? Sí, sí, sí. Eso pasa porque no me ves, Joaquín. Porque cuando yo estoy en la casa, no me ves. No me ves lo que estoy haciendo. ¿Cuál prendo? ¿Cuál prendo? ¿Esta? ¿Cuál es? Abre, abre. Espérate, espérate. Es este. Ya está el horno, ¿no, hijo? Sí, está a 180. Ya, bacán. Me estoy ahogando. Mi hermana quiere sacarme de la competencia y quedarse sola. Mételo, mételo. Mételo, mételo. Al horno, al horno. Abre, 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 abre. ¿Pues no te ha prendido esto? Ah, su madre. Me olvidé de prender. Era el otro botón. Oh, el loco. Ah, su madre. Mientras Joaquín Escobar lava las verduras, lava la lechuga y Rodrigo Sánchez Patiño me corta un quesito. Yo les cuento que quedan exactamente 35 minutos, señores. 35 minutos. Una cosa de nada. Qué delicia. Los mejores productos. Increíble, increíble. Qué buen producto. Está concentrada. Cuando se pone concentrada, ni molestarla. Voy a echar la prueba acá. A mí me parece que ahorita sí está bien ya. No. ¿Ya estás? Sí, ya estoy. Ah, ¿tú te pones doble? Pucha, ¿y ahora cuál es la de 300 ml? Parece que traje mis lentes. Primera vez que los voy a usar con mucho gusto. Yo soy tipo... Superman. Ahora soy Clark Kent. Ahora, pásame todo que veo todo perfecto. Esa es la manera más elegante de decir que en realidad ya no ve. Mucho pusiste, yo te dije, porque se está saliendo. ¿De dónde? Este. Y no tiene que estar así. Entonces, el de acá, presentamos ese, pero lo que yo quisiera es voltearlo. No lo voltees, porque ese empezó de un lado y se puso parejito solo. Ok. Joaquín, ¿cuál es la de 300 ml? Amigo. Yo te diría... Pésalo. No, como esto tiene que ser exacto, pésalo. La balanza. Sí. La balanza. Sí. La balanza de gramos. Sí. Acá. Peso mililitros. Sí, yo pesé la leche así porque Joaquín me dijo. Pelá, cuidado te me caes, hermano. ¡Dios mío! ¡Qué mascaritas! ¡Qué mascaritas! ¡Qué mascaritas! ¿Cuántos champiñones ya has cortado, Steve? Eh, ahorita cuatro. 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 Cuatro por quince. ¡Sesenta! Entre dos. ¡Treinta! ¡Treinta minutos, señores! ¡Treinta minutos! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Vamos! Y la... Hay que cortar los... los tomates en gajos. ¿Sabes? Sí. Yo lo hago, yo lo hago. ¿Qué? ¿Mostaza lo hiciste? No dijeron mostaza. Sí, para la vinagreta. Pero no dijeron. Amor, sí, yo escuché para la vinagreta. Escúchame. Vinagre balsámico, sal, pimienta, emulsión con aceite de oliva. No dijeron. Gracias. ¿Sí? Sí. Ya, miren, ya viste. Ya se iba a poner a discutir. Y sí dijeron. Menos mal que no estuve callada porque mis... Me hice eso increíble. Hay que pelar ese tomate como Peláez. Hay que pelar ese tomate como Peláez. ¿Cómo le gusta este plato a Peláez? ¿Cómo nos complica? Es que ya ha sido un niño mimado, engreído. Ya sabes que tomaba yo desayuno, ¿no? Claro. No pudo haber pedido huevos fritos. No, no. O huevos revueltos. No, por algo complicado. Mi plato favorito era comer, imagínate. Sí. Cosas que ahora los chicos no saben. Antes la cosa estaba dura, estaba cara. Vinagre blanco, 300. Como la película, 300. ¿Escucharán 500 mililitros de vinagre blanco? 300, 300, 300. Aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. ¿Qué? Vinagre malsámico era, no hice. Tranquilo, acá está, acá está. No, ya hay que votar eso, hay que cambiarlo. ¿Cómo se perdió el tiempo? Mientras que yo estoy aquí trabajando, la otra está haciendo vida social con todo el mundo. Feliz, no sé, limpio, encárgate. ¿Listo? Así es, pues, después yo soy la renegona, yo soy la que friega, yo soy la que más pelea. Ya, ahora, 45 por 3. ¿45 por 3? ¿Cuánto es? Eh, 125. No, noventa. Noventa más 45. ¿125? ¿125? ¿90? 135, te digo por primera vez si te rente bunda, gente. Marisol es un ángel caído del cielo, qué bestia, cómo nos está ayudando. Gracias, o sea, con las boliucas nos ha ayudado, nos ha ayudado en otro momento y ahora con aquí... Hasta los platos nos están lavando. Hermoso, ojalá que peladas no nos digan nada, no nos vayan a complicar acá porque apoyo estamos teniendo. ¿Quieres que pruebe? Ya falta sal, un poco. ¿Qué ha pasado ahorita que mi papá me dice ponle vinagre blanco? Y en realidad era vinagre balsámico, porque obviamente soy la niña, soy la niña. Hay confusión aquí por toda la tensión que se vive. Ya, ya estamos iguales, estamos parches. Ya estamos parches, estamos parches. Sigamos, sigamos. Vamos, vamos. Marisol, no le puedes hacer toda la preparación. No, Marisol. Ya que lo sigas. Requisita. Eso es como hacerlo tú y traerlo. No, lo estoy ayudando, él está haciendo conmigo. Llévatelo, llévatelo tú. ¿Qué pasa, Peláez? Ah, ya. Es cumpleaños. Porque es su cumpleaños, el cumpleaños ya no... ¿Qué tienes, Peláez? Vótalo. Vótalo. Vótalo a nosotros. Vótalo, no quiero votar. Vótalo. Vótalo. Ya está. Trae vinagre balsámico, ¿ya? Vámonos de cero. Toma. Voy a hacer... No, por favor, no me hables hoy día, ¿eh? Hoy ya no me hables. Ya, compadre, ¿sabes qué última vez que vienes acá, ya? Yo te hago... Te genero contenido, te divertimos, los únicos que hablamos. Esas situaciones están todos aburridos. Todos callados. Y vienes a jugarme así. Mientras Pancho Cabero prueba su aliño. Ahí está. ¿Qué vas a hacer? Mueve el aliño, mueve el aliño. Para que lo pruebes. Ah, caramba, para que yo lo pruebe. Ahí está. Ahí está. Mientras me da para probar su aliño. Está buenazo, ¿eh? Yo les cuento que quedan exactamente... ¿Cuánto crees? ¿Cuánto crees? ¿Cuánto crees? ¡20 minutos, señores! ¡20 minutos! Vamos, apúrense.